Tingo al tango. ¿Qué significa tingo al tango? Es cuando dicen que andas muy rápido de un lado al otro. Del tingo al tango. Esto. Mi amor, pero ve que bonita estás haciendo tu plana. Es la plana de... T-T-T. Ajá, T-T-T. T-T-T. ¿Cuál T es? ¿La mayúscula o la minúscula? No, yo creo que esa es la mayúscula. ¿Y esta? Es igual, ¿no? Nada más que ahí es separado. Y aquí hay otra. Aquí hay otra que son las de... Es... Mía. Aquí hay otra. Es esta. Ah, entonces esa es la mayúscula y esa es la minúscula. Y ahí tienes esta, esta y esta. No, pero nada más tienes que hacer esta y esta. Son las ollacas que te faltan. Y ya. Tingo al tango. Quédate a hacerlos bien, hijo, como los has estado así. Mamá siempre está al Tingo al tango. Del Tingo al tango.